Ya, Paco. No te digo, Paco, ¿cuándo? Quédate, Paco. Ahora. ¡Hay que trabajar! Si hace tiempo lo sé Y ya no decidí, ahora que me jale Mírame bien, cuando aprendes de él, no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión Que me quema el corazón Si me miras, siento tanto placer Si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque te sigo creyendo así Mamma mía, la noche sin ti ¿Por qué no puedo vivir sin ti? Tú me has hecho enrobar con tu modo de ser Y quisiera olvidar tantas cosas de ayer Mírame bien cuando aprendes de no sé por qué Vivo tanto esta gran pasión Que me quema el corazón Si me miras siento tanto placer Si te acercas creo desvanecer Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque te sigo creyendo así Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, quiero y tú no ves No sé cómo evadirte Mamma mía, una y otra vez No sé cómo resistirte Mamma mía, una y otra vez No sé cómo evadirte Tú que me has provocado Luego me has rechazado Porque te sigo creyendo así Mamma mía, lavaré sin ti Porque no puedo vivir sin ti ¿Y tú no ves? No sé cómo evadirte Tú que me has trabocado, luego me has rechazado, porque te sigo pidiendo así, mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamma mía, quiero ir tú a la vez, no sé cómo debatirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!